Como todos seguro que sabéis, una dieta equilibrada y nutritiva tiene muchos beneficios y además la falta de nutrientes puede provocar diversos síntomas desagradables. Estos síntomas son la forma en que nuestro cuerpo nos indica que podemos estar padeciendo alguna deficiencia de vitaminas o minerales. Reconocer estos síntomas puede ayudarnos a corregir nuestra dieta y mejorar nuestro aporte de nutrientes. Quédate conmigo si quieres conocer los 7 signos más habituales de deficiencia de vitaminas y minerales y cómo solucionarlos. Quédate porque estoy seguro que esto te interesa. 1. Cabello y uñas quebradizas Entre los muchos factores que pueden causar un cabello y uñas quebradizas uno de ellos es la falta de biotina. Otros síntomas de la deficiencia de biotina o vitamina B7 serían fatiga crónica, dolor muscular, calambres y hormigueo en manos y pies. Las mujeres embarazadas, los fumadores, personas que consumen mucho alcohol y aquellos que padecen enfermedad de Crohn corren un riesgo mayor de padecer una deficiencia de biotina. Los alimentos ricos en biotina serían huevos enteros, písceras, pescado, carne, lácteos, frutos secos, semillas, espinacas, brócoli, coliflor, levadura y plátanos. Si tienes el cabello o las uñas quebradizas puedes considerar aprobar con un suplemento de 30 microgramos de biotina al día. 2. Úlceras bucales o grietas en la comisura de la boca, lo que se conoce como boqueras. Las úlceras bucales, conocidas comúnmente como aftas, frecuentemente son el resultado de una deficiencia de hierro o vitaminas del grupo B. Por su parte una boquera conocida como quelitis angular o estomatitis angular es una herida en la comisura de los labios causada por un desarrollo excesivo de hongos y bacterias. Sin embargo también puede ser causado por una ingesta insuficiente de hierro y vitaminas del grupo B, particularmente la riboflavina. Alimentos ricos en hierro serían las aves, la carne, el pescado, las legumbres, las verduras de hoja verde, las nueces y las semillas. Por su parte encontramos vitaminas del grupo B en aves, carnes, pescado, huevos, lácteos, vísceras, legumbres, vegetales de hoja verde, nueces y semillas. Antes de que sigas adelante debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. 3. Sangrado de encías En ocasiones cepillarse los dientes de forma incorrecta puede producir sangrado de encías, pero una falta de vitamina C también puede ser la culpable. La vitamina C desempeña un papel muy importante en la cicatrización de heridas y en el sistema inmunitario y actúa como antioxidante ayudando a prevenir el daño celular. La deficiencia de vitamina C es rara en quienes consumen suficientes frutas y verduras frescas. Pese a ello asegúrate de consumir suficiente vitamina C comiendo fruta o bien tres o cuatro porciones de verduras al día. 4. Mala visión nocturna La ingesta insuficiente de vitamina A está relacionada con una afección conocida como ceguera nocturna que reduce la capacidad de visión en condiciones de poca luz y esto es porque la vitamina A es necesaria para producir un pigmento que se encuentra en la retina que nos ayuda a ver por la noche. Cuando no se trata la ceguera nocturna puede progresar a una enfermedad que puede dañar la córnea y en última instancia provocar ceguera. La deficiencia de vitamina A es rara en los países desarrollados. Los alimentos ricos en vitamina A serían vísceras, lácteos, huevos, pescado, verduras de hoja verde y verduras de color amarillo anaranjado. A menos que te lo indique el médico debes evitar tomar suplementos de vitamina A ya que esta vitamina es liposoluble y cuando se consume en exceso puede acumularse en las reservas de grasa del cuerpo y volverse tóxica. Dale al like y suscríbete si el contenido es de tu agrado y si colaboras con el canal dándole al corazón de gracias que está ahí abajo me alegras el día. 5. Dermatitis seborreica y caspa Tanto la dermatitis seborreica como la caspa conllevan picazón y descamación de la piel. La caspa se limita normalmente al cuero cabelludo mientras que la dermatitis seborreica puede aparecer también en la cara, la parte superior del pecho, las axilas o las ingles. La caspa y la dermatitis seborreica pueden ser causadas por numerosos factores entre los que encontramos niveles bajos de zinc, vitamina B3, vitamina B2 y vitamina B6. Los alimentos ricos en vitaminas B3, B2 y B6 serían las aves, carne, pescado, huevos, lácteos, vísceras, legumbres, vegetales verdes, frutos secos y semillas. Por su parte el marisco, la carne, las legumbres, los lácteos y los frutos secos son una buena fuente de zinc. 6. Pérdida del cabello Una dieta rica en los siguientes nutrientes puede ayudarte a prevenir o retrasar la caída del cabello. Hierro, zinc, ácidos grasos esenciales omega 3, niacina y biotina. La carne, el pescado, los huevos, las legumbres, las verduras de hoja verde, los frutos secos y las semillas son buenas fuentes de hierro y zinc. El pescado azul es rico en omega 3. Además puedes encontrar numerosos suplementos para prevenir la caída del cabello y la mayoría contienen una combinación de los nutrientes que os acabo de mencionar. 7. Síndrome de piernas inquietas El síndrome de piernas inquietas conlleva espasmos o palpitaciones en las piernas durante la noche que despiertan a quienes lo padecen y les impide dormir. También puede haber calambres y una sensación general de inquietud o tirantez en las piernas. En este caso el magnesio debe ser el primer nutriente a tener en cuenta ya que la deficiencia de magnesio es la causa más común del síndrome de piernas inquietas. Y suplementar con este nutriente es la forma más sencilla de tratar este síndrome. Las verduras de hoja verde son una buena fuente de magnesio siempre y cuando hayan sido cultivadas en un suelo rico en minerales. La dosis más efectiva de magnesio para eliminar las piernas inquietas es entre 400 miligramos y 600 miligramos al día. El magnesio también debería ayudar a mejorar el sueño al calmar y relajar el sistema nervioso y los músculos. Otra cosa que puede causar piernas inquietas es la deficiencia de vitamina D ya que esta importante vitamina aumenta los niveles de dopamina. En un estudio de investigación los autores afirmaron que la suplementación con vitamina D mejora los síntomas del síndrome de piernas inquietas lo que nos indica que la deficiencia de vitamina D posiblemente esté asociada con este síndrome. Por último, la deficiencia de hierro puede ser también responsable del síndrome de piernas inquietas, por eso será necesario un análisis de sangre para determinar el nivel de ferritina que es lo que nos permite conocer la cantidad de hierro que hay almacenado en el hígado lo que nos indicará si necesitamos realmente hierro. Las carnes rojas y el hígado son las fuentes más ricas en hierro pero también se encuentra en mariscos, aves y huevos. Bueno y hasta aquí el programa de hoy. ¿Has sufrido en alguna ocasión alguno de estos síntomas? ¿Sabías que podrían estar causados por déficits de vitaminas? Cuéntanos tu experiencia en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase no más deficiencia de vitaminas eso lo hará muy especial para mí pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Y ahora llega el momento de ver los comentarios más destacados del vídeo en el que os hablaba sobre 8 setas comestibles con propiedades medicinales que si no lo has visto todavía porque el algoritmo de YouTube se le olvidó mostrártelo no pasa nada. Ya estoy yo aquí para recordártelo. Haz clic aquí con el botón derecho del ratón y ábrelo en una pestaña nueva. Y los comentarios más votados por la comunidad fueron Isa Corvina que no ha consumido casi ninguno de los hongos mencionados en el vídeo pero sí los más habituales, algunos bastante gourmet por cierto. Pues sí, muchos de los que nombro se utilizan principalmente como suplementos por sus propiedades medicinales y otros se pueden encontrar en tiendas especializadas para restaurantes. No voy a decir marcas. Un saludo. Y Ginés Fernández López que reconoce que tampoco tiene acceso a las setas que nombro en el vídeo. La verdad es que no suelen estar en las grandes superficies es cierto. Y como ya le he dicho a Isa algunos los podéis encontrar secos en supermercados específicos para el sector de la restauración. Un fuerte abrazo. Si participas activamente en la comunidad o simplemente ves semanalmente mis vídeos, gracias por estar siempre ahí. Me ayudas a seguir adelante. Regálale un like al vídeo que es gratis y compártelo a ver si conseguimos entre todos que el algoritmo de YouTube lo muestre a más personas. Y aquí puedes suscribirte al canal. Y aquí puedes ver un vídeo sobre el mejor consejo para fortalecer tu cabello.